Solamente debemos comprobar si son o no equivalentes. Yo supongo que tengo estas dos fracciones, un tercio y cuatro novenos. En la imagen que les envié hice un párrafo que debemos multiplicar en cruz y comparar esas dos multiplicaciones. Es decir, uno por nueve será igual... Primero debe hacerme la pregunta, ¿no? Será igual a... ¿Sí? Es la pregunta, es una pregunta que yo me hago. Uno por nueve es nueve, es igual a tres por cuatro que es doce. ¿Sí? ¿Esta pregunta es verdad? Entonces no, estos no son iguales. Por lo tanto, estas dos fracciones no son equivalentes. Hola. Ahora hagamos un ejemplo en la que las fracciones sí son equivalentes. Tengo nueve medios y dieciocho cuartos. Entonces multiplico nueve por cuatro. Y esto me da treinta y seis, ¿cierto? Y luego multiplico dos por dieciocho. Y me da treinta y seis también. Miren que la multiplicación de... El numerador por el denominador... Da treinta y seis. Y el denominador por el numerador me da treinta y seis. Por lo tanto, estas dos multiplicaciones sí son iguales. Entonces sí son equivalentes. ¿Qué quiere decir que sean equivalentes? Si ustedes toman una unidad y la dividen en medios y luego toman nueve, va a ser la misma cantidad que si esa unidad la dividen en cuatro partes, como está aquí, y de estas toman dieciocho. Si quieren hagan ese ejercicio, les va a dar lo mismo.